Yo diría que, mire, la elección de la Corte nos ha traído una bocanada de oxígeno frente al enrajecimiento que había de las doce de la política en el país. Pero ahora lo que corresponde es que la ciudadanía le exija a la Corte que actúe en consecuencia, que responda a las necesidades de esos reclamos que el pueblo tiene. Y entre esos reclamos está justamente declarar la inconstitucionalidad de la reelección de las sedes del pacto de impunidad que permite que el Tribunal Superior de Cuentas sustituya al Ministerio Público y al Poder de Judicial. Y todas esas leyes perversas que emitieron durante el régimen de la narcodictadura y que se dirigen como un gran monumento a la corrupción y un muro insondable e impenetrable de la impunidad. Así es que tienen ese gran compromiso. La Sala Constitucional tiene que hacerlo, pero también es de compromiso. Y es que ya se inician las investigaciones en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se vieron involucrados en esas decisiones y le han hecho tanto daño al país. Es absolutamente necesario que el Ministerio Público comience a hacer investigaciones a fondo porque esta gente no puede quedar impune. Le hizo mucho daño al país para que puedan irse tranquilamente a sus casas, sobre todo los que están involucrados, pero no todos los están detrás. ¿Que ya procede el Ministerio Público a hacer estas investigaciones, doctor? Tienen que hacerlo ya, no deben tardar. Y si acaso las actuales autoridades no lo quieren hacer, pues hay que exigirle al nuevo fiscal general que lo haga. ¿Por qué pueden ser acusados estos magistrados? Hay mayores de todas las barbaridades que hicieron. El daño que se le hizo al país, se le hizo a través del Poder Judicial porque fue quien protegió a los delincuentes. Dicitaron sentencias diciendo que era constitucional la entrega del territorio nacional. Dijeron que era inconstitucional la Constitución. Dijeron que era constitucional el pacto de impunidad. Todo eso, lo único que nos revela es que había enemigos del país. Había traidores a la patria. Y esos tienen que ser investigados. Y aquellos que resulten responsables deben ser castigados de ficción. Y son de la corte que acaba de dejar sus cargos, ¿verdad? Pues es todo el régimen, son 12 años. Y están en el TN. ¡Uff!